Hola, hola, yo soy Isa Rodríguez. Bienvenidos a un video más de esta serie de videos donde estamos explicando los diferentes usos de los aceites esenciales que vienen en el kit de inicio de Young Living. Hoy les voy a platicar sobre Panaway. Panaway es un aceite que me gusta mucho en lo particular y lo utilizo bastante en casa y con mi familia y les voy a platicar por qué. Panaway es una mezcla, es una mezcla que contiene un aroma estimulante, vivificante y que da una sensación de frescura cuando lo aplicas sobre la piel. Panaway contiene clavo, pimienta, wintergreen y helichrysum. La verdad es que hay muchos usos para el Panaway y te voy a compartir cómo lo utilizo yo. Yo los utilizo unas gotas así directo, mezclo y aplico en hombros, en mi cuello y realmente puedes aplicarlo en cualquier parte de tu cuerpo que necesites descanso. También un tip muy padre es para dar un masaje de pies. Lo puedes aplicar directo, lo puedes utilizar con un aceite portador para diluirlo un poco y también en tus sales de baño. Riquísimo para un mini spa en tu casa. También lo he utilizado en una compresa caliente sobre el estómago. Cuando alguien aquí en casa ha tenido algún problema en su estomaguito, con una compresa pones unas gotitas de Panaway y en un ratito se quitan las molestias. Mucha gente lo utiliza también después de hacer ejercicio, por lo que les digo que se siente esa frescura y sientes descanso realmente para los músculos adoloridos y así. Yo en lo particular hice un rolón y este roloncito es una mezcla que tiene unas gotas de Panaway, tiene menta y tiene copaida. Este yo lo utilizo mucho en las sienes, ya saben, para esas molestias. Y también tengo en forma de un ungüento porque para abarcar áreas más grandes en el cuerpo, pues vamos a utilizar este un ungüento. Ese tiene nada más aceite de coco. Entonces espero les hayan gustado los diferentes usos que yo tengo para Panaway. Déjame en los comentarios cómo lo usas tú y nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos. Chao. Un beso.